generar ciertos problemas, pues porque se aparecía un buen día la flota de Onassis, repostaba cómodamente en tus costas, se quedaba un mes, cuando llegaba había abundancia de anchoveta, cuando se iba ya no había anchoveta y nadie podía hacer nada. Entonces de allí, primero Estados Unidos, Truman, en el año 45 el que lanza la tesis de las 200 millas y en el año 47 se adhieren Chile y el Perú con las declaraciones primero de Fernández, Vilela y después de José Luis Bustamante y Rivero, en el sentido de que ambos países proyectaban sus fronteras marítimas desde sus costas hasta las 200 millas con la intención y con la finalidad de, en ese espacio, preservar la flor y fauna marítimas de la depredación. Entonces aquí, porque es importante establecer las etapas, aquí entramos a una etapa de cambio en el derecho del mar, en donde diferentes países se comienzan a realizar convenciones, una, dos, tres, hasta llegar a Comemar en el 82, pero todavía no estamos ahí, en la década de los 40, en la década de los 50, que es precisamente lo que hoy ha mencionado el juez Tulio Treves, cuando contó la historia del derecho del mar. En los 40, en los 50, lo que hay es protestos de reivindicar 200 millas para que dentro de ellas flotas privadas no depreden los recursos, ¿verdad? Otro contexto, otra historia, otro derecho del mar, ya mucho más sofisticado, comienza desde Comemar, que se firma en el año 82, pero que se aplica recién desde el año 94. Y ya es con Comemar que establece 12 millas de mar territorial y 188 de zona económica exclusiva, ya es recién dentro de ese nuevo contexto en el cual los países comienzan a establecer sus fronteras laterales. Exacto. Mejor entender. Y por eso es que actualmente, en las últimas dos décadas, la Haya ha tenido tanta sobrecarga de trabajo con diferentes países que han asistido para que la Corte delimite sus fronteras marítimas. Entonces, no existe, para responder la pregunta, aunque hemos entrado ya a otros temas, además, hemos entrado ya a la materia de la Haya, pero no existe, pues, una relación entre el derecho del mar de los tiempos de la guerra del Pacífico y el derecho del mar contemporáneo que hoy día nos tiene en la Haya. Bueno, eran reglas distintas, tan distintas que, por ejemplo, los usos y costumbres de la guerra eran distintos, tan es así que la conducta de Grau, por ejemplo, podría ser tomada hoy en día, con ojos nuestros, como una suerte de precursor del derecho internacional humanitario, que existían costumbres ya más o menos por esa época, pero que se plasmen tratados a partir de las convenciones de Ginebra, por poner un ejemplo. Es decir, no podemos, podemos ver las cosas con ojos nuestros hacia atrás, pero hay que entender que la lógica del derecho son distintas. O sea, en nuestras cabezas y en nuestros sentimientos podemos asociar lo que querramos asociar. Claro. ¿No es cierto? Pero la cuestión de la Haya y del derecho del mar responde a una coyuntura que, en todo caso, comenzó en 1945. O sea, recién los países pensaron en tener 200 millas desde el año 45 en adelante. Antes no, o sea, que hay una desconexión cronológica entre la del Pacífico y lo que ahora estamos viendo. Y es allí donde se ven las dos posiciones en disputa ya en el juicio de la Haya. Por un lado, como tú mencionabas, en los años 50, el derecho del mar no era tan sofisticado, se iba más que todo a las zonas de preservación económica, sobre todo en el tema de la pesca. Y eso es lo que arguye Chile, básicamente. Es decir, que con los tratados de pesca y con algunos documentos complementarios, decir o afirmar que la frontera marítima se fija a partir de esos tratados de pesca. Y que la Corte Internacional de Justicia debe reconocer estos acuerdos sobre pesca como tratados de límites. Esa es la posición chilena. Claro. Y sobre la posición chilena es interesante lo que hoy día ha señalado el abogado peruano, bueno, del Perú, porque es italiano, Tulio Treves, que precisamente, he retomado en mi explicación anterior, él hace un recuento un recuento de la evolución del derecho del mar con la finalidad de establecer de que ni en 1952 ni en 1954 se estaban estableciendo límites laterales entre los países. Punto uno. Punto dos, ya para comenzar a desarmar la tesis chilena, que bueno, también estoy aquí para eso, con todo respeto. A ver, varias sentencias, como la última, la de Nicaragua, Colombia, pero la de 2007, establecen explícitamente que difícilmente se pueden presuponer tratados de límites. O sea, que los tratados de límites deben ser explícitos. Es decir, debe figurar en el cuerpo y en el texto del tratado algo que diga tratado de límites entre fulano e insultando. Si tú googleas tratado de límites marítimos Perú-Ecuador, te va a salir la página del diario El Peruano. Claro. ¿No es cierto? Y te va a salir un tratado que dice las repúblicas del Perú y de Ecuador determinan hacer sus tratados de límites y las coordenadas... Es un instrumento muy técnico, muy complejo. Y que incluso se depositan los mapas en Naciones Unidas y demás. Así es. Tú te acercas a la declaración de Santiago de 1952 y con lo primero que te encuentras es con un preámbulo. Los preámbulos son bien importantes porque los preámbulos establecen la naturaleza del instrumento. El objeto y fin del tratado de ejerza jurídica. Entonces, el preámbulo del tratado del 52 habla de preservar las especies marinas y de protegerlas de la depredación que es justamente el contexto que yo te estaba explicando. Los años 50... Grandes armadores navieros que entraban al mar de quien sea y entraban a entrar del mar. Esa es la finalidad del tratado. Punto uno. Punto dos. La declaración de Santiago es un tratado trinacional. No existen tratados de límites trinacionales. O sea, por una cuestión de sentido común. O sea, los firman tres países. y la única mención que hace la declaración de Santiago a límites laterales es en su párrafo cuarto, en su punto cuarto, donde dice que si es que hubiese islas, entonces se aplica la cuestión del paralelo geográfico. Claro, el tema es que entre Ecuador y Perú se hay islas y por eso Ecuador estaba preocupado por ese tema. Y por eso es que finalmente se establece un tratado de límites con una delimitación muy escrupulosa, muy detallista. Claro, entre la costa de Perú y de Chile no hay islas. Pero yo quitaría el por eso. ¿En qué sentido? En que además de que la declaración de Santiago habla del paralelo como frontera en el caso de existir islas y que este es el caso de Perú y Ecuador, así y todo la declaración de Santiago no es ni siquiera un tratado de límites para el caso de Perú y Ecuador. Tan es así que tiene que firmar un tratado de límites Perú y Ecuador. Que en ningún momento menciona la declaración de Santiago ni siquiera hace referencia ahí. Es un tratado completamente independiente. Menos será un tratado de límites para el caso de Chile cuando no existen esas islas. O sea que en realidad hoy día lo que han hecho los diferentes abogados del Perú es torpedear la tesis chilena que pretende pasar por tratado de límites la declaración de Santiago. A mí y lo digo con todo respeto me hace acordar el cuento de los tres cerditos cuando el lobo se disfraza con una piel de oveja pero se le ve la cola y se le ve el hocico. ¿Por qué? Porque no es un tratado de límites. Y tú mencionas en tu columna hoy día en Diario 16 que si la Corte Internacional de Justicia establece que el acuerdo del 52 ni el acuerdo del 54 es un tratado de límites el peruano laema. Bueno a ver yo o por lo menos tiene buena parte del camino a ganar. Mira José Alejandro yo creo en las en las metas más altas claro o sea para mí el principal triunfo es resolver la cuestión fronteriza con Chile y que la sentencia se se acate alguien me dirá que no soy lo suficientemente patriota no mi forma de de ser patriota es apostar por una relación sana con los países vecinos. Ahora más allá de eso hasta acá hasta la declaración de Santiago a mí me parece que el Perú tiene todas las de ganar no obstante como conversábamos entre bambalinas Chile que primero basaba su posición en en la declaración de Santiago entendida como tratados de límites la ha sofisticado ahora no es solamente la declaración de Santiago sino son una serie de instrumentos que sumados se se desprende que el Perú y Chile establecieron un límite marítimo lo que ya per se va en contra de una serie de sentencias que como te he dicho mencionan que el tratado no se presupone sino que tiene que ser expresa e inclusive de la Convemar que dice que los países en su artículo 64 párrafo 3 que los países pueden firmar entre sí diferentes tratados ad hoc para cuestiones específicas hablando de límites sin que estos presupongan el límite definitivo mejor entender ahora cuáles son esos instrumentos y es importante que que de una vez hablemos de ellos porque finalmente el día jueves así como hoy día el Perú comenzó atacando porque el Perú no se limitó a exponer su posición sino que más bien la estrategia peruana ha sido demoler la posición chilena desde el saque y el mejor ejemplo fue la exposición de Alain Pelé extraordinaria o sea desde el punto de vista no solamente jurídico sino desde el punto de vista de cualquier abogado litigante fue impecable impecable porque fue no solamente es la capacidad de exponer razones de derechos sino también la capacidad de argumentar y Pelé conoce este terreno sabe con qué jueces está tratando y sabe cómo puede impactar esos jueces entonces esas palabras esas ironías que tenía durante su exposición de más o menos unos 40 45 minutos estaban pensadas en los jueces no estaban pensadas en los jueces